Música Estamos en el pabellón Europa de Leganés, hemos venido aquí a cubrir la copa de rey de voleibol y a ver a nuestros chicos del usuario de Ibiza Volley, pues a ver como sus impresiones previas al super partidazo de las semifinales contra el Keiter Well, este año es el nuestro Música Quinto año consecutivo la copa de rey y, hombre, este año ya toca, ¿no? Eh, sí, a ver si por fin podemos volver para casa con la copita Hombre, nos toca un buen equipo, un hueso duro que siempre han estado ahí compitiendo, consiguiendo las competiciones, la copa, la liga, el Keiter Well Pero este año, ¿cómo lo ves para poderlos ganar? A ver, aquí en la copa del rey todos los clasificados son huesos duros y sobre todo en semifinales ya estamos hablando de los cuatro mejores de la liga Entonces ningún partido se considera fácil, ¿no? Teruel ya lo conocemos de muchos años, es un gran equipo, tiene grandes jugadores Él empezó la primera vuelta con unos errores ahí que le pasa a un factura pero está demostrando que vuelve hasta su nivel habitual Y, vamos, va a ser un partido importante, nosotros también llevamos todo el año preparándonos para esta cita, ¿no? Entonces esperemos que disfruto tanto esfuerzo Hace un par de semanas, pues, os ganaron allí en Teruel Vosotros le ganasteis en Ibiza, con lo cual vais 1-1, este es el tercero Quizás a lo mejor el banquillo es lo que puede demarcar un poco la victoria Puede ser, ¿no? Ellos tuvieron un partido de cuartos ayer, pero también lo manejaron muy bien Fue un 3-0 que tampoco fue muy complicado para ellos Fue muy correcto su partido, entonces tampoco creo que algo se mucho el cansancio De todas maneras, si es un partido apretado, igualado, donde conseguimos sacar algún jugador de su confort Que erre mucho, igual sí que nosotros este año igual, pues, tenemos más banquillo con el que poder jugar Y manejar, digamos, la situación Bueno, y en el plano personal, este año estás jugando de libero Después de muchos años jugando en otras posiciones ¿Cómo te ves este año? ¿Te ves cómodo? ¿Las cosas están siendo como tú habías previsto? Me veo pletórico No lo iba a decir yo, eso es que cada uno No, la verdad es que es interesante, ¿eh? Porque nunca había jugado en esta posición y no tiene nada que ver En el aspecto defensivo sí, pero al limitarse solo al aspecto defensivo La cabeza juega un papel muy importante Y la verdad es que es divertido, es divertido, no me lo esperaba Es intenso, pensaba que sería más relajado Pero es muy intensa esta posición Y el hecho de estar pendiente para solo poder ayudar al equipo salvando balones Se hace muy curioso Y aparte, encima tengo a Víctor ahí que ya lleva años jugando esta posición Que para ganar un minutillo tengo que casi que sabotearlo a él Entonces se hace unos entrenos y una temporada muy divertida Bueno, la última pregunta, ¿sí o no? ¿Nos vemos en la final? Por supuesto Perfecto Bueno, ahora toca el turno a Raúl Muñoz Uno de los mejores jugadores de la liga posiblemente Y encima el capitán del equipo Bueno, Raúl, como capitán, ¿cómo ves al equipo para esta semifinal? Yo veo el equipo muy preparado, concienciado Y yo creo que, sobre todo psicológicamente Quizás ya vamos entrenando muy bien Estamos entrenando muy bien Físicamente estamos muy bien Nos encontramos la mayoría bien Y creo que era el factor psicológico más allá El poder creerse que podemos jugar Que estamos aquí La Copa del Rey es como una liga paralela a la nuestra Y venimos aquí para ganarla Venimos aquí, llevamos entrenando muchos días, mucho tiempo ya Llevamos ya muchos meses Y estas son las cosas gratificantes que te lleva de tanto trabajo Has comentado el tema psicológico, ¿no? A veces el deporte, todos lo sabemos Que tiene esa parte psicológica Que a veces puede ser muy importante Sobre todo en competiciones tan cortas, ¿no? Sí, sí, es fundamental Yo creo que en estos aspectos, por ejemplo En estas competiciones que son KO Que tipo pierdes y te va a la calle Es fundamental Porque el factor psicológico influye muchísimo Ya puedes llegar mejor o peor Puedes jugar mejor o peor Pero el factor psicológico aquí es fundamental y clave Para afrontar los diferentes partidos Bueno, has ganado muchos títulos con otros equipos Con la Universidad de Almería también Has conseguido muchos premios también individuales, etc, etc ¿Cómo te hace la ilusión de ganar algo con Ibiza? Que sería la primera vez algo tan grande Me hace muchísima ilusión Y como me ha comentado antes Siendo capitán, siendo el segundo año La verdad es que me hace mucha ilusión ganarla Y como dije al principio Hoy vine para Ibiza para intentar ayudar a conseguir algo Y algo puede ser perfectamente esta Copa del Rey Y estamos aquí para eso Para llevárnosla a casa de Ibiza Pues ya está, la pregunta final es ¿Nos vemos en la final, sí o no? Seguramente que sí Perfecto Muchas gracias y mucha suerte Nos vemos, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!